Gente, vamos con la última hora de un Leo Messi totalmente desolado tras la derrota de su equipo en la LICUNO. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora alrededor de Leo Messi y por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la desolación de Messi tras su primera derrota con el Paris Saint Germain. Pitazo final y frustración para Lionel Messi. Mientras los jugadores del Rennes celebraron por conseguir una victoria frente al equipazo del PSG, una cámara siguió los movimientos del argentino, quien se mostró frustrado por el 2-0 en contra durante el encuentro por la novena jornada de la LICUNO. Alejado de la pelota y rodeado por futbolistas rivales, la pulga recibió solo el baldazo de agua fría en el estadio Roushon Park. Mano al rostro y brazos a la cintura, los primeros gestos del número 30 del ex-Blues. Luego, el crack señaló con el dedo en dirección al vestuario para avisarle al zaguero Neyev Awart para el cambio de camiseta. Acto seguido, Leo se marchó rumbo a los camerinos, aunque el paso fue interrumpido por un hincha del PSG que saltó al césped. Un abrazo para el delantero del ex-Blues, aunque no hubo respuesta por parte del ex del Barcelona. En paralelo, llegaron los miembros de seguridad para llevarse al intruso que pudo tocar a su nuevo ídolo. Hubo un par más de espontáneos que intentaron llegar al capitán de la selección, pero fueron bloqueados rápidamente. De hecho, para que Messi abandone tranquilo el terreno de juego, un grupo de agentes rodearon al atacante para que salga sin problemas. En el camino, le pidieron la camiseta, pero ya tenía un compromiso pactado. A pesar de la derrota por 2-0 contra el Rennes, Lionel fue el futbolista más importante del elenco comandado por Mauricio Pochettino. En 90 minutos, el 30 dio 76 toques de balón, fue preciso en el 84% de los pases, completó dos regates y generó una ocasión para el cuadro de la capital de Francia. Una infracción del volante Jonas Martín en las inmediaciones del área del cuadro local fue cobrada por el árbitro como falta favorable al PSG. En seguida, el 30 se adueñó de la pelota para ubicarla sobre el césped, mientras que los anfitriones formaron una numerosa muralla, con cocodrilo incluido, para evitar sorpresas. A la espera de la orden por parte del principal, Messi identificó el mejor lugar para colocar el balón. Así, tras el sonido del silbato, el crack del PSG elevó la pelota por encima de la barrera y enseguida se dirigió sobre el costado derecho de la portería del guardameta Alfred Gómez, quien se quedó parado. El caprichoso esférico impactó en el larguero, aunque Idrissa Gueye quiso aprovechar el rebote, pero la defensa actuó inmediatamente. Pese a la conclusión de la jugada, hubo un par de detalles a tomar en cuenta. La repetición mostró a Messi y Marco Berratti listos para celebrar y gritar la conquista. Y es que se podría decir que Messi fue el mejor de su equipo en dicha derrota ante el Rennes. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las maravillosas palabras de uno de los mejores amigos del argentino, de Arturo Vidal. Uno de los highlights de la carrera de Arturo Vidal sin duda está en relación con la amistad que ha forjado con Lionel Messi. Para muchos el mejor futbolista de la historia y con quien el King pasó dos temporadas en el Barcelona. El rey está en el círculo íntimo del supercrack argentino, por eso no dudó en felicitarlo después de la obtención de la Copa América con la selección de su país tras derrotar a Brasil en la final disputada el 10 de julio pasado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En diálogo con TNT Sports, el mediocampista del Inter de Milán recuerda cómo fue la comunicación que tuvo con Messi tras la final ganada. Lo dijo así, lo felicité, estaba muy feliz y creo que era lo que necesitaba, explica el rey Arturo. Y agregó lo siguiente, Messi es el mejor del mundo, de la historia, ha ganado todo, pero le faltaba algo con la selección argentina adulta. Creo que eso era lo que a él le faltaba para ser feliz en el fútbol y lo logró. Así lo valora el volante más goleador de la historia de la selección chilena. Dijo lo siguiente, logró la Copa América con mucho esfuerzo y eso que jugó la final de la Copa del Mundo. Perdió dos Copas Américas y no se dio por vencido, es un ganador. Creo que se lo merecía, remarca Vidal que fue rival de Messi precisamente en las dos finales continentales. La coronación de la Pulga fue un suceso destacado en todo el planeta y con razón. Por eso la gente, y no solo en Argentina, sino que en todo el mundo, quería que Leo ganara algo porque se lo merecía. El centrocampista chileno ha refrendado su deseo de ser entrenador cuando termine su carrera futbolística. Con 34 años, espera dar próximamente los primeros pasos. Lo dijo así, voy a hacer el curso de entrenador, ahora que estoy jugando lo voy a hacer, lo voy a tener y cuando deje el fútbol voy a decidir lo que quiero hacer en el futuro. Remarcó Vidal en la conversación que tuvo con TNT Sports. Me gusta el fútbol, tengo muchas cosas en mi cabeza, muchos entrenadores buenos que me han marcado, muchos sistemas. Me gustaría probar qué puedo hacer como entrenador. Así lo recalcó Vidal en alusión al prestigioso grupo de estrategas que lo han dirigido. Vamos a hablar ahora de un compañero del argentino en PSG. Está comprobando en persona las dotes futbolísticas del crack argentino. No hay rival capaz de contener a Leo Messi. Ander Herrera lo tiene clarísimo. Por suerte para él, no tiene que sufrirlo. En el equipo contrario, lo dijo así, es imposible controlar a Messi durante 90 minutos cuando tiene una oportunidad de gol. Te mata, dijo a TF1. Balón que toca al rosarino, balón que va al fondo de la red. Valoró además el papel de Messi en la victoria por 2-0 ante el City en Champions. Y dijo, sabíamos que tendríamos oportunidades porque somos un equipo fuerte. He visto a Messi marcar un montón de goles durante su carrera en el Barça y fue diferente verlo ahora marcar para nosotros. Y habló sobre su personalidad fuera del césped. Estoy entusiasmado. Me encanta la mentalidad de Leo. No es nada egoísta, destacó Herrera. Por último, pidió que no se les exija ganar la Champions ya que considera que es algo que solo ocurre en París. Lo dijo así, es normal que todo el mundo piense que podemos luchar por la orejona, pero no es justo que nos metan la obligación de ganar el trofeo. Soñamos con ello, pero no vamos a volvernos locos. Por tanto, estas son las palabras de Ander Herrera que coinciden con las de Pep Guardiola. Controlar a Messi durante 90 minutos es imposible. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!